Es muy fácil criticar, pero no es bueno criticar. Niños, no critiquéis. Mirad lo que le pasó a un papá con su nene. Iban con el burro o con el caballo, ya no lo sé. Y primero se montaba uno, después se montaba el otro, después montaban los dos. Y siempre había alguno que lo criticaba. Hasta que se llegó a una situación absurda. Es que no hay que criticar. Ay, papá, sube tú, que estás más cansado. Qué bueno eres, Manuel, qué bueno eres. Vergüenza me da del marido de la Rupi. Qué tipo, el niño ala y él encima del caballo. Es un explotador. Sí, es un poco explotador. Oye, Manuel, nos critican. Sube tú, Mejón, que no lo entienden, ¿sabes? Vale, papá. Qué vergüenza. El hijo montado a caballo, joven como es, y el padre a pie. Qué vergüenza. ¿Dónde vamos a ir a parar? Oye, Manuel, creo que nos tendremos que subir los dos, porque si no, nos van a criticar. Vale, papá. Yépa, 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 yépa. Qué vergüenza. Los dos encima. Eso es maltrato animal. Manuel, así tampoco conseguimos nada. Vamos a llevarnos a Manolo al caballo a cuestas y así no nos criticarán. Vale, papá. Yépa. Mari, 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 Mari. ¿Qué? Mira, mira. Dos, dos hombres llevan un caballo a cuestas. Ah, es horrible. Ah, 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 ah. Uh, tantos son bobos. Inútil. Ah, ah, ah. Los dos con el caballo a cuestas. Claro que era absurdo. Pero es que con tanta crítica... Nens, no hay que criticar. Hay que comprender. Comprender. Es un consejo de copa.